hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas en el comentario fijado te voy a dejar la lista de los ganadores ya actualizadas para que vayas y veas si ganaste armas tóxicas, revenant, bueno hay gente que me pregunta pero yo pienso que es que no ve los videos porque siempre estoy diciendo que dejo allí los ganadores ok hoy vamos a hablar de esto de los cofres del mercado negro supuestamente se puso bueno si ok fíjense la noticia dice más o menos más o menos los cambios se los voy a mostrar aquí rapidito dice que acaban de hacer una actualización me voy a enfocar gente en los cofres de 10 si que son los más baratos porque voy a abrir esos a ver que sale son los más fáciles de abrir constantemente viendo publicidad etc así fíjense estos de remove es lo que acaban de eliminar si este pedazo que está acá es lo que acaban de eliminar esto es lo que acaban de añadir y esto es lo que permanece igual si vamos a ver quitaron el premio de 7 de de au colocaron 10 super bien y el de 10 lo quitaron y colocaron 15 bueno esto esto tiene buena pinta tiene buena pinta así quitaron para las las pilas de energía las quitaron de 100 y colocaron 200 se ve bueno gente se ve bueno que quitaron los tokens del mercado negro y colocaron por acá esto fue como que un nerf de ofiencia a que habían 10 y aquí colocaron 8 sí pero añadieron acá más pilas de energía 900 y lo que más me parece atractivo 25 y 50 de pt platino voy a probar 880 monedas que serían 88 cofres de 10 los voy a abrir rápido a ver que sale gente porque pues quiero ver si hay posibilidad de ganar estas cositas lo mejor que veo pt y las energía y aún sería lo mejor si todavía sigue esta parte si todavía sigue la plata algunos boosters todavía siguen aquí algunos booster y bueno hay componentes de las naves espaciales y un poquito más de llaves del mercado negro si les voy a dejar este enlace por si lo quieren chequear en la descripción del vídeo para que chequeen todos los cambios si de verdad que hay cambios interesantes de todas formas se lo voy a mostrar aquí rapidito fíjense el super cofre tiene algo que me parece súper súper bueno que es el de meter para mí sería la mejor opción acá y bueno yo sé que hay mucha gente que es amante del orochi y del fafnir que se podría ganar uno quien no tenga titán aquí hay tres opciones muy buenas yo diría que la mejor sería el minos y el no en sí esos serían los premios que a mí más me gustan en el de mil lo que más me gustó es lo que está aquí atrás el piloto de mani gaming sería la mejor opción en cuestión de piloto este módulo sería también la mejor opción en cuestión de módulo si el aún súper bien este a pepe meter y adrián chon serían opciones muy buenas en las están esas escopetas no cataclismos sí y bueno de verdad que por aquí hay otro premio que es muy atractivo que es esta piloto que hace que las armas tóxicas hagan un poquito más de daño sí bueno vamos a ver el cofre de plata aquí hay módulos yo ya abierto esto y de verdad que nunca me he ganado módulos entonces pues aquí sería atractivo los módulos pasivos es lo que más sería positivo para cualquier hangar y bueno aquí tenemos el cofre que vamos a testear a ver qué onda con esto si en verdad va a salir algo bueno filas de energía o algo de pt gente déjame los comentarios si piensas que esto va a ser un fail o si me va a ganar al menos una vez pt o ojo para que más o menos vean acá ellos colocan cuáles son los porcentajes de que tú puedas ganar algo sí y lamentándolo mucho pt tiene menos del 1% pero bueno yo tengo fe si aquí lo que más me va a salir es plata los segundos serían booster y lo tercero sería aún bueno dicho esto vamos a testear rapidito gente rapidito eso sí vamos a abrirlo acá a ver qué me sale de verdad que quiero el premio del pt gente el premio de pt sería lo mejor que está ubicado aquí al final dime si no sería lo mejor para que subas tu titán yo quiero ver quiero ver si en verdad ganamos algo pt ok comencé con el aún que sería el premio más pequeño pero supuestamente a bueno si yo pensé que lo habían eliminado pero si lo hay si si lo hay gente si lo hay si lo hay vamos a ver si tengo suerte de uno en uno rápido pero no voy a consumir mucho tiempo luego me voy a lanzar de un solo golpe todas bueno fíjense aún nada más nodrizas debería de salirme en plata por lógica algo lógico algo lógico me he ganado un poquito de cada cosa no me ha salido tres veces plata como a veces suele suceder como ahorita jajaja pero bueno 25 de plata no está mal si no está mal la plata es algo que hace mucha falta en este juego otra vez no ahorita me dio un booster booster esos booster también hacen falta y bueno ya tengo bueno faltan tres y lanzó los 80 para ver qué suerte tenemos un poquito más de aún bueno de verdad que el agua está muy bueno yo diría que es muy muy buena opción hay que ver si esto está buqueado y sale bastante aún hay que ver hay que ir probando llevo tiempo sin abrir esto como dos meses sin abrir y la última de 10 y nos lanzamos con gente con los 80 cofres de 10 a ver si sale al menos una vez pt ya mismo usa los dedos allí de verdad que yo no necesito el pt pero sí quiero que ustedes vean si esto en verdad vale la pena o no vamos a lanzar 50 de golpes ajá ajá ni una vez pt no ahí no sale pt tampoco sale mucho aún ya sale plata bueno me ha salido más o menos aún no me voy a quejar no me voy a quejar ha salido bastante aún pero sale muchísima plata y no sale nada no sale nada de pt un pilar de energía salió 200 que no es casi nada pero es algo ok uff no me sale nada de pt gente nada de pt nada de pt nada absolutamente nada en los primeros 50 cofres no salió absolutamente nada así que esto fue un fail no ganamos nada de pt lo colocaron allí pero para que nadie se lo gane supongo yo porque de 50 cofres al menos debería ganarme uno digo yo no sé al menos uno gente fíjense que me gané decentemente como 100 de de au quizás un poquito menos bueno vamos a abrir los otros que me quedan los otros 40 a ver si tenemos suerte a ver serían 90 cofres uff comenzamos bien con ese aún nada de pt loco vamos a combinar allí las energías a ver si si me sale al menos una vez pt para yo decir que en verdad esto cambió para bien no lo mismo supongo que va a pasar si abro cofres de mil no me va a ganar lo que yo veo que está bueno hay gente esto fue un total fail un total fail de verdad pensé que íbamos a tener un poquito más aquí tengo 8 lo que si ganamos fueron llaves del de los cofres y de mercado negro pero nada de ganar pt cerca de las pilas de energía de verdad que fue como una decepción gente una pequeña decepción no ganamos pt nunca pero fíjense lo que ganamos que tampoco es que está tan mal porque todo esto es gratis así que bueno me ganamos bastante aún diría yo que fue bastante un 100 105 de au que fue bastante no fue mucho de verdad que quedé algo decepcionado pensé que íbamos a ganar más cosas de pt si al menos algo de pt bueno déjame los comentarios si quieres ver un vídeo peso sería en la cuenta de youtube en que yo pida para probar si en verdad no ganar nos ganamos algo de esto algo de esto a ver si en verdad sale algo de estos premios suculentos o también va a pasar lo mismo y sale lo peorcito bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien bye bye